saludándolo a todas y todos desde el embalse del río Cañoralejo con la mona hace días que no veíamos la mona, ahí está la mona, vamos a buscar el filueño y las familias que vienen a elevar las cometas hoy una temperatura agradable desde el embalse del río Cañoralejo fuerte calor pero también bastante viento el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? con cáscaras de huevo y ahí vamos pues con fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañoralejo están los niños entrenando, entrenamiento de los adolescentes, acá los niños los gorriones, hoy 4 de septiembre de 2024 con las vacas de Mario el río en el fondo, acá en el embalse del río Cañoralejo vamos a mostrar el río, cómo está el río Cañoralejo, hoy 4 de septiembre repetimos llegando de viaje así está el río Cañoralejo hoy 4 de septiembre de 2024 con este fuerte sol a estas horas de la tarde cuando ya son las 5 de la tarde y el sol todavía está muy alto si lo voy a decirte yo, si lo voy a decirte yo, si lo voy a decirte yo vengo con el sonido del agua golpeando las piedras las que itensuen los agreses